Un beneficio que fortalece a la policía. En conferencia de prensa, la presidenta de la República y el ministro del Interior anunciaron la puesta en marcha del decreto legislativo que modifica el nuevo código procesal penal en etapa de investigación del delito. Ya que el decreto legislativo 16.05 promulgado el jueves último marca un antes y un después en el combate contra la delincuencia y organizaciones transnacionales. Después de 19 años, nuestra policía recupera las facultades plenas de investigar los delitos en la etapa preliminar y lo hace sin afectar un ápice las atribuciones del Ministerio Público. Aprobado en el marco de facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo, se busca optimizar el marco legal de la investigación e intervención policial, función que estuvo en manos de la Fiscalía. Hemos sido testigos de la celebración de estos criminales cuando algún juez les dictaba orden de comparecencia y salían airosos en libertad para seguir con sus fechorías. Esas fuerzas giratorias deben de terminar. El dispositivo publicado en las normas legales del peruano también establece la intervención de las comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario en casos de emergencia y cuando se amenace la vida e integridad de la víctima. Es una respuesta más efectiva, más célebre para la ciudadanía que acude a las dependencias policiales a denunciar un delito y la policía tiene que comunicar con un informe al Ministerio Público y esperar que retorne una carpeta fiscal para poder realizar las investigaciones. Cuando se abate a maldito Cris, a Cristo Fergioses Fuente González, los dos sujetos que cayeron con armas de fuego y que la prueba de espectrofotometría por absorción atómica dio positivo para disparos recientes, a ellos solamente se les pasó por tenencia ilegal de arma y finalmente fueron puestos en libertad cuando a todas luces es el delito contra la tranquilidad pública, banda criminal. En presencia del presidente del Consejo de Ministros y altos mandos policiales, la mandataria anunció el aumento de presupuesto a la policía para la lucha contra la criminalidad. Felicito a los agentes por el trabajo realizado a lo largo del 2023. Se han desarticulado más de 10 mil bandas criminales y capturado a más de 30 cabecillas de organizaciones delictivas transnacionales como el llamado Tren de Aragua, los Hijos de Dios y los Gallegos. Se aumentará en 400 millones el presupuesto para el patrullaje y la vigilancia municipal, principalmente en las regiones con mayores índices delitivos como el Callao, Lima, Cusco, Ayacucho, Lambayeque y Piura. Y hay que involucrar acá la libertad. A horas de la Navidad saludó a quienes integran la división de criminalística y emplazó sus autoridades a continuar con su trabajo con más policías en las calles. La actividad contó con la presencia de los jefes de divisiones de investigaciones y exministros del interior.